Hey que tal amigos sean bienvenidos a mi canal secundario decirles que les voy a dar unos cuantos tips para poder pasar esta misión si se les complica y si no de todas formas disfruten la misión me callo para ver la cinemática eso es lo que has estado haciendo si, ha sido un maldito quieres un estómago ulcer, intenta abrir un casino en una ciudad de mafia el mob está tratando de agarrar a ti si, las corporaciones se mueven y todos se sienten agarrar yo he tenido las máquinas de corte, los trabajadores se preocupan ¿Pero quién está detrás de esto? bueno, hay tres familiares de mob y cada uno tiene un intercambio en Caligula y algunos trabajadores que están ejecutando por ellos podrían ser cualquier uno de ellos, o todos ¿Puedes que solo le damos un poco de algo? no, en addition a las autoridades usuales que necesitan bribing, cada uno quiere un corte y no voy a dar a todos nuestros beneficios a algunos de los italianos inteligentes ¿O nuestro beneficio? eso es, escuchaste quiero ofrecerles a ti un parto en nuestro casino en exchange para un poco de ayuda para establecerlo ¿Cómo se ve eso, partner? sound like we got a deal then boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries we caught one of them get rid of them hey, wait, hold up, hold up, come here whoever's behind this, we need to let them know that they dealing with full-fledged psychos tie them to the front of the car then you sweat it out a little and I'll be out there in a little while see if we can make this guy screw you that's my call hey, hey, who the fuck, who are you, untie me, huh you know what, I think we're gonna take a little drive what, are you fucking stupid, I'm not joking here, untie me, motherfucker no, I think I'm gonna leave you right where you are well, guys, here at the beginning justinamente, o sea, así pues como derrapando, vaya vean como le subió el acojonamiento tan rápido a ese tipo y pues, creo que también si subías rampitas o algo así también subía mucho el acojonamiento pero yo me voy a ir con sentido contrario y voy a ir quemando llanta con el freno de mano para que vean como va subiendo la barra ahí va lento pero seguro bueno, ni tan lento, eh ya les digo yo que va ya más de la mitad y la misión apenas va empezando y, uy, 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 ahí he estado a punto de chocar pero eso es lo que realmente asusta al tipo y aquí ahorita voy a intentar hacer un derrape de freno de mano y me voy a ir por el otro sentido de la carretera a ver si lo puedo seguir asustando ya que estamos ya a puntititito de llenarlo de susto aquí, a ver si vamos por el sentido contrario a todo lo que da y voy a intentar hacer derrapes así como curvitas a ver que sale, ¿no? y ya estamos a punto de asustarlo 100% jaja bien, bien, bien bueno, les digo amigos que no es tan difícil simplemente pues hagan lo que les estoy diciendo y fácilmente se van a poder pasar suscríbanse a este canal actívense la campanita de notificaciones para llegar a los 3.000 suscriptores ya que actualmente somos 2.880 subs, muchas, muchas gracias dejen un comentario porque yo siempre, pero siempre, siempre les doy un corazoncito y pueden dejar un like o un dislike aquí estamos en la libre expresión y este tipo ya está 100% asustado y va a soltar toda la sopa jaja, ya soltó la sopa ven amigos, coméntenme que les parece que suba a Misiones Vegetta San Andreas ya que veo que hay mucha gente que lo apoya mucho y tal vez otra gente que no lo apoya tanto pero aún así lo seguiré subiendo perfecto 5.000 loaders aquí en pantalla te van a aparecer todas las Misiones Vegetta San Andreas para que las veas y a continuación te va a aparecer mi último video subido no importa cuándo veas esto este es mi último video subido y nos vemos en el próximo y nos vemos